Música La Cochilada tiene que ver con tres surfistas que hicieron un impacto bastante grande en lo que es el surfing en Latinoamérica y por ciertas razones de la vida, obviamente nosotros pues todos cogimos diferentes rumbos y da la dicha que el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo en México, en casa de Cale Carranza que es uno de los surfistas, con Ramón Navarro que es de Chile y pudimos explorar esas olas especiales, media secretas que están en México y de verdad pasarla muy bien entre amigos y unas sesiones de surf muy muy especiales. Nosotros queremos implementar como una norma, como un estándar como diríamos para que otras industrias que hagan prendas de ropa o la industria del surf también pues empiecen a hacer esa práctica. Nosotros pagamos una prima y esa prima va directo al empleado para mejorar su calidad de vida sea invirtiendo ese dinero en enseres para la casa, invirtiendo ese dinero en seguros médicos o invirtiendo ese dinero en cuidos para niños. Han habido casos de todas esas maneras y es algo que nosotros estamos muy orgullosos de poder llevar a cabo. Y Fairtrade tiene unos estándares y unas cualificaciones que tienen que pasar las fábricas que tienen que ver con el trato de los empleados, la calidad del lugar de empleo, la calidad de vida que tengan los empleados y esas son las cosas que queremos implementar y ayudar a que otras industrias y otras compañías adopten. En realidad vamos a hacer una gira por Latinoamérica, tenemos visión de ir a Chile, Argentina y a Perú y también vamos a hacer una gira por Norteamérica. Todo conlleva que ya la línea en su integridad, en su totalidad, perdón, de surf, de traje baños de hombres y de mujeres son Fairtrade Certified y esas son las cosas que queremos implementar en la comunidad de Latinoamérica.